Pobres de Panamá, que rico suenan, que rico suenan Cuando empiezan a tocar una tamborera, una tamborera La gente se pone alegre cuando resuenan, cuando resuenan Porque salen a bailar las panameñas, las panameñas Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar esta tamborera Quiero gozar, quiero gozar, quiero gozar con las panameñas Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar esta tamborera Quiero gozar, quiero gozar, quiero gozar con las panameñas Amores de Panamá, que rico suena, que rico suena